Es momento una vez más de actualizar la información económica en France 24 y por eso nos acompaña Luis Méndez Zurich, periodista de nuestra redacción. Luis, comenzamos con un diálogo entre el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y la directora gerenta del FMI. ¿Qué estuvieron hablando? ¿De qué se trató ese encuentro? Hablaron de muchos temas, pero lo más importante y de acuerdo a lo expresado por el propio Fernández fue que durante la charla se discutió un acuerdo de pago propicio para Argentina. La alta deuda de Argentina será uno de los problemas que deberá afrontar Alberto Fernández cuando asuma la presidencia de ese país. En este sentido, tras ganar las elecciones del pasado 27 de octubre, ha planteado la necesidad que Argentina acuerde con acreedores privados y organismos multilaterales mayores plazos para los pagos. Tuve un diálogo telefónico muy productivo con la directora gerente del FMI, Cristalina Giorgieva. Le transmití mi intención de poner en marcha un plan económico que nos permita crecer para llegar a un acuerdo de pago que podamos cumplir sin más ajuste para los argentinos. Así lo dijo Alberto Fernández a través de la red social Twitter. Argentina se encuentra afectada por una recesión desde el año pasado y los problemas de liquidez obligaron al gobierno de Mauricio Macri a solicitar un préstamo stand-by por 56.300 millones de dólares. De esta cifra se han de ser bolsados alrededor de 44.000 millones, al tiempo que la última asignación por 5.400 que estaba prevista para septiembre ha sido suspendida. Y un nuevo capítulo se suma a las tensiones comerciales, ¿verdad?, entre China y Estados Unidos. Esta vez son varios los factores que provocaron ese incremento en cuanto a la tensión y los mismos están relacionados con los comentarios de Donald Trump, las crisis en Hong Kong y el lento avance de las conversaciones para un acuerdo fase 1. Los mercados estadounidenses cerraron en pérdidas luego de registrarse informaciones sobre las negociaciones para lograr un acuerdo parcial que ponga fin a una guerra arancelaria que supera los 15 meses. Donald Trump, quien ayer amenazó con elevar los aranceles y no se logra un acuerdo, informó que las conversaciones siguen, pero poco tiempo después advirtió que estas no se desarrollan al ritmo esperado. No obstante, diversos medios estadounidenses que citan a fuentes cercanas a las conversaciones expresaron la posibilidad de que no se logre un acuerdo para este año. Según las fuentes, la posición del Senado estadounidense en torno a Hong Kong y las pretensiones de China de que se eliminen algunos aranceles son algunos de los obstáculos que deben afrontar estas conversaciones. Por su parte, el gobierno de Xi Jinping aún no ha respondido a las declaraciones de Donald Trump. Continuamos, Luis, con una guerra entre comillas entre automotrices porque General Motors inició una demanda a Fiat Chrysler. ¿De qué se trata? ¿Por qué? Según Craig Clinton, quien es el abogado de General Motors, la empresa Fiat Chrysler habría sobornado integrantes del mayor sindicato automotriz para obtener ventajas comerciales. Clinton explicó que Fiat Chrysler manipuló el proceso de negociación de la contratación colectiva que derivó en costos laborales y daños para General Motors. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Detroit. La empresa Fiat Chrysler calificó la misma como sin mérito. La acción se produce en un momento delicado para Fiat Chrysler que busca una fusión con la francesa PSA, la matriz de Peugeot. También se produce luego de la paralización de 40 días de parte de General Motors que generó pérdidas millonarias para esta empresa. Hablemos ahora Luis del gigante de comercio electrónico Alibaba que con su debut en la bolsa hizo que la bolsa de Hong Kong ampliara todas sus listas de productos. Y precisamente este gigante del comercio electrónico generó una recaudación de 12.900 millones de dólares de acuerdo a medios como Reuters. La empresa fundada por Jack Ma busca generar confianza nuevamente en Hong Kong a pesar que este proyecto viene desde años anteriores. Hong Kong en los últimos meses se ha visto afectado por una serie de protestas, lo cual ha generado su primera recesión en los últimos 10 años. A través de un comunicado, el grupo indicó que las acciones fueron colocadas en 22,49 dólares estadounidenses. Como dato curioso, el grupo Alibaba eligió el código 9988, que de acuerdo con la cultura china, son dos números asociados a la suerte y la prosperidad duradera. Y para cerrar, como siempre, la esperada cifra del día. Santiago, en este caso tiene que ver con los 204 mil dólares, que es el valor del nuevo vehículo de la empresa Aston Martin dedicado al mercado femenino. Muchísimas gracias, Luis, por otra completísima crónica económica. Y a ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en France24.com.